Seguimos trabajando por la Ciudad de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación, en lo que va corrido de este año impactado, 89 organizaciones delincuenciales y ha obtenido 238 medidas de aseguramiento de personas dedicadas al homicidio, selectivo, al hurto y al microtráfico, entre otros delitos. Dentro de las organizaciones desarticuladas están las pirañas, dedicadas al parecer al sicariato y al microtráfico en la localidad de Kennedy. Los cinco integrantes de esta organización fueron capturados y judicializados por un fiscal quien recaudó todo el material probatorio y evidenció de cómo estos sujetos presuntamente asesinaban personas en esta zona de Bogotá. Otra investigación adelantada por la Fiscalía pudo desarticular la organización delincuencial Los Ejecutivos, dedicada al hurto de comensales en restaurantes ubicados en el norte de Bogotá. No vamos a permitir que estos delincuentes amedrenten a la ciudadanía. En uno de esos eventos se pudo establecer que participaron en los hechos ocurridos el pasado 13 de enero, cuando los tres procesados habrían llegado a un restaurante, donde departían 25 comensales y con armas de fuego fueron asaltados. Hoy podemos decirle a los bogotanos que estas dos organizaciones están desarticuladas y los integrantes están en diferentes cárceles de Bogotá. La Fiscalía sigue actuando en los barrios, en los parques, en las diferentes zonas de la ciudad de Bogotá, en las goteras de las ciudades, en los linderos con los municipios. Nosotros seguimos hablando con resultados.